Bien, estamos en vivo y en directo a través de la señal de Infotech 4.0 Estamos ubicados ahora en Ruta Nacional número 35 a unos 500 metros de la rotonda con la Ruta Nacional 188 Esto es al sudoeste de la ciudad de Realicó Bueno, y una actividad singular la que estamos viendo en estos momentos Se ha presentado un inconveniente con ganado ovino en pie, obviamente, en este momento que era transportado en este camión Bueno, las temperaturas y el largo viaje vemos que el ganado, las ovejas vienen con lana larga y las altas temperaturas han hecho que empiecen a tener inconvenientes y es por eso que han pedido la ayuda de bomberos voluntarios Se está haciendo el refrescado del ganado se lo está bañando literalmente en la jaula del camión Veamos el trabajo de bomberos voluntarios Bueno, nos vamos a acercar un poquito Bueno, precaución, se han colocado conos aquí en la ruta Bueno, los vehículos deben transitar con mucha precaución Recomendamos disminuir la velocidad aquí en Ruta 35 al norte de la rotonda con la Ruta Nacional 188 Vean ustedes, ¿no? Bueno, vemos, es un camión especial para transporte de ovinos Un camión, una jaula dividida en tres pisos Muchísima la cantidad de lanares que hay a bordo del mismo Bueno, y lo que se está haciendo es un bañado de los animales Para bajarles la temperatura Es una situación compleja, indudablemente La que se le ha presentado al conductor de este camión Y es por eso que ha solicitado la ayuda de bomberos voluntarios La verdad es algo que no habíamos visto nunca En todas las salidas que hemos cubierto y acompañado La labor de bomberos voluntarios Es la primera vez que vemos una actividad de este tipo Pero bueno, vemos que el ganado lanar está recibiendo De buena manera el tema del baño Indudablemente estaban muy, muy acalorados estos animales El sol está muy fuerte en este momento Y por lo que tenemos entendido Viene de un viaje largo este transporte Y bueno, al presentarse este inconveniente Ha solicitado la colaboración de bomberos voluntarios de Rialico Bueno, complicado el tránsito acá Teniendo en cuenta que está a la orilla de la ruta En la banquina Mostrándoles el trabajo entonces de bomberos voluntarios aquí Que con una autobomba Han procedido a bañar Literalmente a bañar Ahí está, continúan ahora Desde la parte posterior del camión Bueno, vemos que es incesante El paso de vehículos Camiones, vehículos menores Autos, camionetas Estamos aquí en Ruta Nacional 35 Reiteramos y recién de enganchados a la transmisión Estamos a unos 500 metros al sur Perdón, al norte de la rotonda Con Ruta Nacional 188 A metros nada más del corralón San Marcos Para que se ubiquen quienes conocen la zona Bueno, se está haciendo entonces el bañado Literalmente el bañado de los animales Que se transportan en este camión semirremolque Así pueden verlos ustedes Una carga completa de lanares En este caso Transitando en sentido sur-norte Por Ruta Nacional número 35 Vamos a pasar del otro lado Para poder mostrarles mejor El trabajo Han cambiado de lado ahora Otro bombero ahora Un personal femenino Ha tomado la posta Y sigue Sigue realizando el bañado de los animales Vamos a acercarnos un poquito acá adelante Para mostrarles El ganado A bordo del Del transporte Aquí vemos Bueno Una gran mansedumbre Indudablemente Estos animales Por lo que podemos observar Estamos Muy cerquita Ahí los vemos Que están siendo Siendo trasladados Entendemos que deben ser animales de cría Por el tamaño Una cantidad importante Vean ustedes Los tres niveles De este camión Están totalmente Repletos Repletos de ovejas Recordamos que el ganado Debe ir en pie Para estos traslados No No se puede permitir Que ninguno De ellos Se eche Esto es Tanto para Para lanares Como para vacunos En el caso de los vacunos Es lo mismo También Deben ir de pie Si alguno se echa Hay que hacerlo levantar Porque caso contrario Corre riesgo De ser pisoteado Por el resto Y morir Por aplastamiento Vemos allí Que había una Una oveja Que estaba Que estaba echada Bueno Ahí están Trabajando Entonces En el rociado El bañado Completo De esta carga De esta carga De ovejas Si recién De enganchase A la transmisión Estamos A orillas De la ruta Nacional Número 35 A muy pocos metros Apenas unos 500 metros Del cruce En este caso La rotonda Con la ruta Nacional Número 188 Si ustedes van a transitar Por aquí Recomendamos precaución Hacerlo a baja velocidad Porque esto se está haciendo En la banquina De la ruta Ahora tenemos Uno de los jefes Acá Fernando Amache Vamos a preguntarle Un poquito A ver Que es lo que está ocurriendo Porque la verdad Decíamos recién en el vivo Es algo rarísimo Hemos visto un montón de cosas De bombero voluntario Pero nunca Efectuar baño De Lanare Fernando ¿Cómo estás? Buen día Buenas tardes Buenos días Buenas tardes Si la verdad que Cuando Se nos convoca Para este servicio Bueno un poco Sorprendido La verdad que nunca Nos había Nos había pasado Pero bueno El chofer Nos comenta La problemática Hace tres días Que está en viaje Se le rompió el camión En Comodoro Rivadavia Viene viajando Desde muy lejos Y bueno O sea Al pasar tres días Tiene que llegar todavía Hasta Cruz del Eje Córdoba Y ya se le venían Cayendo los animales Creo que tiene Dos o tres Por lo que pudimos ver De ahí ya Fallecido Bueno Lo agarró este calor Él tiene 30 horas En realidad Para realizar el viaje Debido a la rotura del camión Lleva tres días De viaje Y bueno Nos solicitaba Si podíamos venir A colaborar con agua A mojar las ovejas Porque no Se venían cayendo Ya del calor Así que Son vidas Y nos pareció Correspondiente Realizar este servicio Así que Nada Extraño Pero bueno Siempre tratando De colaborar Y dar una mano Con lo que lo necesiten Sin lugar a dudas Una actividad llamativa Así que bueno Ahora terminan Esta suerte De bañado De los animales Y se da el retoma A su viaje El retoma a su viaje Nosotros también regresamos Así que bueno Espero Ya Tiene programado Lo están esperando también Bomberos de Río Cuarto Y Un punto más adelante No me acuerdo bien El nombre De la localidad Pero ya tiene Pactado con bomberos Para bueno Para realizar La misma actividad Que nosotros Y además Bueno Aprovechamos para saludarlos Un colega Es chofer de bomberos De Villa María Chofer de autobombas Así que bueno Siempre que podamos Dar una mano A él Al que lo necesite En este caso Lo Estos bichitos Siempre Ahí estamos Si Los veíamos Son animales Una imagen Sumamente apacible Muy manso Vemos que son Todo ovejas Recordamos entonces De donde partió Y hacia donde va El camión Se le rompió En Comodoro Rivadavia Según nos plantea Y va hasta Cruz del Eje Córdoba Un viaje Que según nos comentaba Tenía previsto Hacerlo en 30 horas Ya le lleva Debido a la rotura El camión Más de 3 días Así que bueno Pobre animal Y ahí adentro Debe ser bravo Muy complicado Fernando gracias No por favor Gracias a usted Bueno ahí está Ahí la palabra entonces De uno de los jefes De bomberos voluntarios Fernando Amache Bueno explicando Un poco lo que Estaba ocurriendo Esta actividad Es un viaje extenso Efectuando este Este refrescamiento Este bañado De Lanares A bordo De este camión Entonces que viene Desde el extremo sur Argentino Y lleva como destino La provincia de Córdoba Pero que se rompió En Comodoro Rivadavia Bueno ustedes lo escuchaban ¿No? Tres días Llevan ya de viaje Tremendo Tremendo Así que ojalá lleguen Lo antes posible a destino Por supuesto Te lo estamos mostrando En vivo y en directo A través de la señal de Infotec 4.0 Como siempre Donde está la noticia Estamos nosotros Para mantenerlos a ustedes Absolutamente informados De lo que ocurre En toda nuestra región central del país Muchísimas gracias por acompañarnos